Este último fin de semana Madrid ha sido el epicentro del caos en el que está asumida España. Básicamente, por un lado hemos visto el caos ferroviario producido por, no sé, un volcarse anómalo, muy anómalo, en contra de las leyes de la gravedad de un tren, que supuso prácticamente la parálisis de los trenes, trenes incluso sin electricidad. No sabíamos si estábamos en Madrid o en La Habana, con esos cortes de luz que está sufriendo Cuba. Cuba, el único elemento en común, pues los regímenes que llevan las riendas de los dos países. Y también hemos tenido la gran manifestación, precisamente, para hablar de régimen en contra. Podemos hablar en contra del sanchismo, porque yo creo que debemos ser justos un poquito con todo. Aquí estamos hablando de una serie de personas que, sin ideología, han tomado un partido, se han aprovechado de un partido para llegar al poder y, bueno, tratar de instaurar una cleptocracia, posiblemente aprovechándose de todos los recursos que le da disposición el Estado y la toma de varias instituciones acólitas con las que, bueno, pueden tener una serie de escudos y protecciones a la hora de, precisamente, protegerse, valga la redundancia, de todas aquellas conductas, comportamientos que podrían ser susceptibles de ser considerados delictivos. Bien, en este vídeo quiero que me acompañes porque quiero realizar una serie de reflexiones sobre la manifestación, juntar tanto el caos de los trenes con la manifestación, porque ha habido dos cosas que me han gustado de la manifestación de Madrid y dos cosas que no me han gustado. Y, además, quiero que me acompañes hasta el final porque te mostraré, precisamente, cómo se ha tratado de contrarrestar con la maquinaria del fango, ¿no?, a través de la creación de contrarrelatos este domingo, que era un domingo abocado a poner, señalar, poner en la diana al sanchismo, repito. Sí, y digo sanchismo porque no es necesariamente el Partido Socialista Obrero Español, no es necesariamente la política, no es necesariamente una cuestión de ideología. Y esto tiene que ver, precisamente, con aquellas cosas que me han gustado y no me han gustado de la manifestación de lo que he escuchado de los ponentes y quiero compartir contigo mis reflexiones. Así que, si te interesa y estoy convencido de que sí, quieres saber cuál es mi reflexión, cuál es mi punto de vista, te aseguro que tal vez pueda ser singular, pero singular lo suficiente como para, al menos, abrir un poquito las reflexiones. No busco que estés de acuerdo o en desacuerdo, busco simplemente reflexionar y abrir perspectivas, porque abriendo perspectiva y cómo abrimos la posibilidad de hacer más críticos y darnos cuenta de cuando una persona nos engaña o un grupo de personas nos engaña o intenta hacerlo. Estás en un canal de psicología y esta es la misión de este canal. Simplemente utilizamos la política para ejemplo, ¿no? Como ejemplo para aprender cosas que nos pueden ocurrir en nuestro día a día. Así que, venga, acompáñame. Vamos con el vídeo. Así es. El sábado por la tarde, a unas pocas horas de una gran manifestación que había sido convocada por un centenar de asociaciones civiles, esto es importante señalarlo, descarrilaba un tren entre Atocha y Chamartín. Un tren que, bueno, supuso el caos, sobre todo en la estación de Atocha, la parálisis de muchos trenes. Y, una vez más, esto de que España vive, los trenes en España viven el mejor momento, la verdad que al Oscar Puente no le sale una. ¡Qué increíble! Creo que me he encontrado por ahí incluso un vídeo con el paralelismo. Es este. Dice... Bueno, te lo voy a poner directamente, lo escuchas. El tren vive en España el mejor momento de su historia. Y nada, pues un tren que volcó. Y además, lo malo para el gobierno es que todo esto pilló a varias personas que tiene un gran impacto a nivel mediático. Uno de ellos es Marc Vidal, que lo tenemos aquí, que dijo, tremendo colapso en Atocha, en estos momentos no sale ningún tren, al parecer, no solo que un cercanías ha volcado es el problema. En un rato os lo cuento. Ángel Gaitán, de hecho, también otra persona muy conocida, colgó este vídeo, que luego ha sido reposteado por Wall Street Wolverine, y vamos a escuchar en qué situaciones se vivió en algunos trenes, a oscuras totalmente. Españero, viva España y viva Renfe y lo bien mantenido que está todo. Llevamos dos horas ya en el tren, estamos sin luz, sin aire, sudando, no viene nadie, y además hay alguien muy importante en el tren. Imaginaos si no lo hubiera. Quiero decir que no se ha activado ningún protocolo ni ningún servicio de cara a nosotros, ni agua, ni que hablan una puerta, nada de nada de nada. Cuando todos los días salen las noticias que los trenes fallan, que hay problemas, no os mienten. Esto es una triste realidad. Esta mañana yendo a Tarragón ha habido un problema en el tren con el que yo me partía, que han tenido que reiniciarlo porque no iba. Un tren que, por cierto, me he enterado que tiene más de 25 años, aunque los dejen bonitos. Y ahora a la vuelta, pues imaginaros, antes de llegar a Tocha, dicen que han descarreglado dos trenes en un túnel. Se ven algunas fotos, pero información muy poquita la que tenemos aquí dentro. Así que espero de verdad que no tarden mucho en sacarnos, porque os digo, no es broma, ya empieza a costar respirar. Esto está bastante cargado. No hay agua, no he morcenado. Tengo el coche en la zona azul. O sea, de verdad está la cosa bastante jodida. Por favor, ayuda. Bien, esto es lo que tenemos de Ángel Gaitán. No sé si cuando dice hay alguien importante en el tren se refería a sí mismo con el poder que tiene él de hacer llegar este mensaje. La verdad que le ha salido todo rana. Todo oscuras en algunos trenes, colapso en las estaciones, pero sobre todo las imágenes oscuras. Tenemos esta también. A Tocha, los trenes sin luz, sin aire, sin agua. Esto oscuras todo y la verdad que el paralelismo en el mismo día en el que Cuba prácticamente se queda sin electricidad es máximo. Fíjate que esto, sin embargo, es de Cuba. Esta es Cuba y la anterior era A Tocha. Muy parecidos. Tenemos más aquí. ¿Cómo está la gente en Cuba, no? Bueno, en Cuba se quedan sin luz, en Madrid descarrilan los trenes. Al menos sale en Cuba, no sé si este es una persona del régimen, no sé si el Oscar Puente de allí que dijo esto. Hablamos que hemos llegado a este lugar. Hay que decir con toda transparencia que es que ya la economía hemos tenido que paralizar todas las fundamentales instituciones para poder garantizar este mínimo de energía eléctrica de la población. Es decir, hemos estado paralizando actividades económicas para poder garantizar la generación a la población. Paralizar todas las actividades laborales estatales que no son estrictamente imprescindibles. Eso es desconectar, no solamente que el centro de trabajo no se vaya a trabajar, sino que se hace una desconexión general salvo que a veces, aún estando vacío la instalación, se están generando electricidad. Entonces, lo laborable que se puede estimular. Fíjate que situación tan crítica en Cuba, ¿no? Yo entiendo que este es el Oscar Puente de Cuba, pues sin embargo, en España ayer con el caos en Madrid no hubo salida de Oscar Puente a dar explicaciones. Pero esta mañana iniciaron las teorías que no sé si son conspiradoras porque la verdad que esto va en contra de la fuerza de gravedad, ¿no? Un tren que descarrila de una manera muy extraña, ¿no? Tampoco alguien puede haberlo empujado para volcarlo con lo que pesan los trenes. La verdad que es realmente extraño. Entiendo yo que tuvo que haber encontrado alguna obstrucción en la vía y tiene en este raíl, en el raíl derecho, derecho de tu imagen, bueno, izquierdo de tu imagen, este que está marcando en amarillo, y entonces tiene que haber volcado por el otro lado. Pero la verdad que es extraño, ¿no? Y aquí, a partir de aquí, surgen hipótesis. A ver, una de las dos que alguien quiso voluntariamente generar esto para señalar al gobierno. Si queremos ser malos, ¿no? Y tener una fórmula, ¿no? Una noticia como para, pues, en fin, darle más aún al gobierno. Pero la verdad que... ¿Para qué? Si el gobierno ya está siendo señalado por sí mismo. No es necesario, ¿no? La otra es que alguien quiso generar un pretexto para paralizar una serie de trenes, concretamente trenes que provienen de determinados sitios que ofrecen una afluencia muy grande a las manifestaciones del día sucesivo. A la manifestación de Madrid esta mañana, que es esta manifestación que aquí estamos viendo. Miles de personas en Plaza Castilla. Y, curiosamente, de hecho, vamos a ver si tengo aquí la imagen. Aquí, Renfe suspende este domingo 19 trenes entre Madrid, Valencia y Murcia tras la incidencia de sábado en Atocha. Creo, por lo que he podido escuchar, que puede haber llegado incluso a ser unos 30 trenes que han sido finalmente bloqueados, si no me equivoco. Pero 19 trenes de larga distancia, ¿eh? Madrid, Valencia y Murcia. Estamos hablando ya de más de 300 kilómetros, ¿no? Regiones que ofrecen una afluencia muy grande a las manifestaciones. Pero, bueno, hay que ser muy desconfiado para creer esto. Pero la verdad que es curioso, lo que sí es curioso, es que un tren descarrila sin pasajeros, curiosamente, sin pasajeros, en una zona donde no hay nadie y donde no hay prácticamente testigos, ¿no? Yo creo que habrá que esclarecer cómo pudo descarrilar esto, porque sí es cierto que puede apuntar a que esto sea una... No, no, no sea un error humano, sea un sabotaje. ¿Por qué no pensar que esto es un sabotaje? El motivo, no lo quiero atribuir ni a una cosa que te he dicho ni a la otra, ¿no? Ni para ir en contra del gobierno, ni para sabotear la manifestación. Pero sí que yo diría... Me atrevería a pensar que esto puede ser un sabotaje, porque, vaya, si un tren descarrila así y sin pasajeros, imagina si... Qué casualidad, ¿no? Que justamente descarrila un tren sin pasajeros. Y sobre todo, ¿cuál puede ser el riesgo, a partir de hoy, de todos los trenes que pasen allí, con pasajeros, ¿no? Es decir que, en fin, me resulta muy extraño pensar que esto haya sido de forma natural, ¿no? Por fallo humano o tecnológico, ¿no? Apuntaría a un sabotaje. El motivo, bueno, ¿cuál crees que puede ser tú? Escríbeme en los comentarios. Esto está que... Esto no ha parado la manifestación de hoy, que hemos tenido imágenes, muy bonitas. Manifestación con la que yo me quedo a quedar con dos cosas positivas y dos negativas. Vamos a las... A las positivas. La manifestación, por primera vez, ha sido una manifestación organizada por la sociedad civil y ningún partido ha querido apropiarse de ello. Han salido a hablar periodistas, personas, exponentes de, entiendo, asociaciones, pero no han salido a hablar políticos. Los políticos estaban en el suelo, estaban... Eran como personas más. Sí es cierto que se ha visto alguna bandera, una bandera de Vox, concretamente, alguna, no sé si estas blancas que están aquí son del PP. Sobran, sobran las banderas de los partidos políticos, porque aquí no es una cuestión... Ya no estamos en una situación de buscar la fisura para colar un relato electoral, sino estamos ante una necesidad imperiosa de desmantelar la organización, dejámoslo así, la organización, sin añadir más adjetivo, que ha tomado el Partido Socialista del Español y el gobierno, ¿no? Entonces, creo que es bueno que los partidos se quiten las insignas y que la gente se muestre simplemente como un rechazo social a lo que estamos viendo en la política. Sin partidos, sin siglas, sin banderas. Y desde ese punto de vista ha sido la primera, porque de las otras manifestaciones recordarás que el Partido Popular quiso ocupar protagonismo y creo que fue un error. Exponentes del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, Núñez Feijó, quisieron hablar. Creo que no es el momento. Ellos ya tienen altavoces para hablar. En la plaza, la plaza la tienen que dejar las personas a las asociaciones civiles y así lo hicieron. Y se agradece. Se agradece que sea así y que se vea que la sociedad se moviliza no porque haya partidos políticos que quieran vehicular, ¿no? O canalizar el descontento, sino porque la sociedad está harta de esta situación. Este es el primer elemento positivo desde mi punto de vista. El segundo elemento positivo es en una declaración que he escuchado que precisamente decía que esto no es una cuestión de ideología. Que el motivo que convocaba hoy a las personas en la plaza no era un rechazo a una propuesta ideológica acerca de un modelo de país con el que se puede estar más o menos de acuerdo, pero que no deja de ser una propuesta legítima. Si al final, a través de coalición, se consigue formar gobierno. No, porque aquí no hay ideología. Aquí simplemente hay un interés para ocupar el poder con el fin de aprovecharlo para llevar adelante una serie de agendas privadas o facilitar agendas privadas de otras organizaciones que a la postre, por clientilismo, al final permiten la perpetuidad en el poder de aquellos que han copado el poder. Por tanto, es una protesta en contra de la manera con la que se está aprovechando y usurpando las instituciones públicas y ciertas funciones del Estado con el fin de generar redes de aprovechamiento particulares. Y me gustó escuchar esta línea por parte de varias personas que hablaron. No te voy a poner recortes y no se haría el vídeo muy largo, pero esa era, creo, la línea principal. No estamos aquí por una cuestión ideológica, no estamos en contra de una propuesta del país, estamos en contra de un grupo de personas que han tomado las instituciones, no quieren soltarlo y parece ser que se están metiendo como en un embudo en un callejón sin salida aferrándose al poder porque es la única manera que tienen para salir adelante y no ser embestidos embestidos por las consecuencias legales de todas sus conductas, ¿no? Y es peligroso porque si se refugian utilizando precisamente los nichos de poder que han ocupado podrían no soltarlo nunca. Esto ocurrió en, por ejemplo, en Venezuela con Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, es peligroso. Estas son las dos cuestiones que me han gustado mucho, la reflexión, la línea argumental de las personas que han salido a hablar y sobre todo el hecho de que no habían partidos políticos. Y lo que no me ha gustado han sido dos cosas. Uno, la ubicación de la manifestación que ha sido prácticamente la entrada de un túnel arrinconando a la gente como que pareciera que eran pocos, quiere decir, que no se viera la gran cantidad de personas, ubicarlas en, digamos, en lugares que tenían que estar separados, como ves en estas imágenes, por una, por la entrada a un túnel, ¿no? Una zona realmente fea, una zona que destinó para ello la delegación del gobierno. ¿De quién depende la delegación del gobierno? Pues del gobierno, ¿no? Que es el Ministerio de Interior quien tiene potestad para esto, ¿no? Y tampoco me gustó una parte del discurso de Alejo Vidal Cuadras cuando se ha dirigido a los votantes socialistas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que esa no es la línea que hay que seguir. Se dirigió a ella, a ellos prácticamente insultándoles, diciendo que, básicamente, bueno, en fin, son, no solo son cómplices, ¿no? De todo esto, sino que lo buscan, ¿no? Yo creo que ese tipo de discurso es un discurso que divide a la sociedad y lo estamos viendo en Venezuela, no aporta, no aporta a lo que es la transformación y el regreso a una situación de normalidad democrática en España. ¿A qué me refiero? Me refiero que insultando a las personas que votan al PSOE no se consigue convertirles en su conciencia y hacerles reflexionar sobre el hecho de que no están apoyando al PSOE, sino que están apoyando a una banda que ha tomado al PSOE, ¿bien? Entonces, yo creo que hay que trabajar un poquito en la línea como está trabajando María Corina Machado, trabajando un discurso que vaya haciendo mella en sus conciencias, que se den cuenta a ellos, ayudarles a que se den cuenta, porque en el fondo hay una gran cantidad de población, una bolsa de votantes que están siendo engañados y que no están siendo capaces de ver la realidad desde la distancia, la están viendo desde un enrocamiento ideológico y mientras se les insulta, lo que se produce es que se van a arrinconar aún más, se van a proteger aún más en ese enrocamiento ideológico, cuando sin embargo hay que ayudarles a salir de ese enrocamiento, hay que hacer pedagogía, hay que enseñarles las cosas, pero para eso hay que hablarles, dirigirse a ellos de una manera amable, de una manera que estimule la reflexión, porque si no, lo otro es el insulto, la cancelación y la generación de motivos como para que otros al final acaben cayendo en el pozo, en el hoyo donde siempre se refugian, ah, eres un facha, eres un ultra, no respetas, eres tal, eres cual, eso no ayuda a ese tipo de gente a darse cuenta de que está siendo engañada y hay que trabajar de otra manera, el ejemplo es María Corina Machado que cuando habla, habla a todos los venezolanos, incluso aquellos que apoyan a la dictadura de Maduro para que despierten en su conciencia, María Corina Machado ha lanzado una serie de comunicados con muchísimo tacto, muchísimo amor, muchísima concordia hacia la fuerza armada bolivarianas que apoyan al dictador Maduro, hacia los trabajadores de justicia que apoyan a la dictadura de Maduro, tratando con amabilidad de hacerles reflexionar, de sensibilizarles sobre todo lo que podrían hacer, podrían tener, podrían recuperar en la eventualidad de darle las espaldas a el régimen dictatorial, ¿no? Entonces, yo creo que ese debe ser el tono, ese debe ser la retórica, una retórica orientada a facilitar la reflexión, abrir conciencia y conseguir que la gente, sobre todo evitar que la gente se enroque en la ideología, porque cuanto más se enroca en la ideología, más al final se le hace el juego a esta banda que se va a aprovechar de esta gente victimizada para victimizarlas aún más y utilizarlas para convertirlas al final en botontos. Es la misma izquierda que insulta a su propio electorado considerándole tonto y meándoles en la cara diciéndole que llueve. Mientras no seamos capaces de despertar sus conciencias, no será posible salir de esta situación. No es una cuestión ideológica, es una cuestión más ética y moral, universal, que tiene que ver con el sentido más puro de libertad y sobre todo de neutralidad de las instituciones. Bien, esas son las dos cosas que no me han gustado, la parte, digamos, de donde han arrinconado la manifestación para ver que no había mucha gente y esa parte del discurso es la única parte del discurso que, sinceramente, creo que tendría que haberse evitado y haberlo hecho de una manera quizás más sagaz, más inteligente en ese sentido. Para finalizar, que duda cabe de que el régimen ha tratado de tapar la manifestación con otras noticias haciendo el ridículo, te pongo unas cuantas. Hoy han salido en el PSOE con esto. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Pero hoy ETA no es la protagonista. Han querido sacar un vídeo que celebra los 13 años de la fecha 20 de octubre del fin de ETA que sabemos que ETA sigue viviendo, sigue viviendo en todos los terroristas que han matado a alguien que siguen en vida, que están condenados, que saldrán de la cárcel. Mientras ellos sigan, ETA sigue porque aquellos que han matado siguen en vida. Punto. En cualquier momento podrían reorganizarse, sin más. Por tanto, han tratado una vez más de, digamos, ocupar las portales de los periódicos con un contrarrelato que no ha sido capaz de cancelar o apartar la ventana de Overton de la manifestación de hoy. También el PSOE reclamando, señor Feijó, ponga orden en su partido, pida a la señora Ayuso que deje el cargo si es que puede. Demuestre la autoridad que nunca se ha visto y pierda el miedo a la jefa. Ayuso debe dimitir. Tratando de desviar la atención y culpando a Ayuso. ¿Dimitir para qué? No entendemos por qué. Tenemos también un vídeo que desde el 16 de... Sí, el 16 de octubre, es decir, desde que se destaparon bastantes cosas más, ¿no? Pues el PSOE ha fijado este vídeo sobre la corrupción del Partido Popular, tratando de desviar la atención de sí mismo. Tenemos también el país que luego ha querido decir varios miles de personas han asistido este domingo en Madrid a un mítin contra el gobierno del PSOE y los casos de corrupción que le achacan convocando por la plataforma, convocado por la plataforma España Constitucional con el respaldo de PP y Vox, tratando de politizar una manifestación que sin embargo no lo era y sobre todo diciendo varios miles cuando sin embargo creo que han sido bastante más que unos cuantos miles, ¿no? Lo mismo el país que está tratando de blanquear al gobierno y poniendo el cortafuego en Aldama como una persona que supo de manera sibilina como una serpiente meterse en los entresijos de las instituciones estatales engañando pobrecitos a José Luis Ábalos y a Pedro Sánchez posiblemente, ¿no? Y bueno, aquí tenemos también Ignacio Escolar, otro lacayo, miles de personas exigen elecciones generales en una manifestación con PP y Vox, ¿no? Creo que ha dicho PP y Vox porque aquí aparece una bandera de Vox, ¿no? Se ha aferrado a esto, a lo mejor alguna banderita azul aquí, no lo sé, como para decir que la manifestación era politizada y esto es lo que tenemos de la jornada de ayer, pero me gustaría saber varias cosas. Primero, si estás de acuerdo conmigo en el tema del sabotaje de los trenes, ¿ha sido sabotaje o no? ¿Y cuál puede ser la causa? Escríbeme en los comentarios. Y segundo, ¿qué opinas sobre lo más destacado y lo más criticable de la manifestación de hoy? ¿Estás de acuerdo conmigo que hay algunos votantes del Partido Socialista Obrero Español que podrían recuperarse simplemente haciendo mellas? ¿Crees más bien en la política o estrategia del insulto de culpabilizarles o crees, sin embargo, que esto a lo mejor lo que puede hacer es precisamente fortalecer su enrocamiento ideológico? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete a la campanita y nos veremos en el próximo.